En estos 10 años creo que el avance más importante, nosotros lo dijimos en el Congreso de Intendentes, es cómo se ha fortalecido el sistema de prevención ante estos incidentes. Cómo el Sistema Nacional de Emergencia, con los comités departamentales de emergencia, con las diferentes instituciones que son parte, tienen un protocolo de actuación que ha, sin duda, ha significado una actuación sobre el problema mucho mejor que hace 10 años. Pero tenemos que seguir en esa lógica de capacitación, de prevenir, de contar con más herramientas, más elementos. Después está la otra, la definición de la obra pública, cómo la consideramos en función de esa situación. Porque hoy tenemos el problema de que en 10 días yo vivo casi que lo mismo que la mitad del año, pero dentro de 4 meses vamos a tener sequía. Ya hay pronósticos que establecen que en septiembre vamos a tener una sequía compleja, dura. Entonces, toda esa agua que hoy no la queremos, en septiembre la vamos a necesitar. Y cómo construimos políticas que cuando tenemos mucha agua la podemos almacenar para después poder utilizarla, sobre todo vinculada a los aspectos de la producción, que fue donde más daño causó ahora esa agua. Ahora, el relacionamiento de los gobiernos departamentales con el gobierno nacional, hay una lógica diferente que se empezó a transitar en los últimos años y hay que seguir transitando con esa misma visión, que es construir políticas como un país y eliminar la visión de chacra, de compartimentos de estanco. Por eso nosotros, porque Rocha fue uno de los departamentos que vivió uno de los golpes más fuertes. Pero no estamos para comparar quién fue el más... Porque en el medio de todo eso hay desgracias humanas, hay pérdidas que todos las sufrimos, pérdidas de familias que trabajaron una vida y perdieron en pocos minutos lo que es su trabajo, el esfuerzo del trabajo de una vida. O sea, lo mismo en la producción, una cantidad de aspectos. Y no por tratar de conseguir unos pesos más o hacer una mejor caja, teníamos que... Lo dijimos del principio, nosotros vamos a demostrar con seriedad cómo las pérdidas que tuvimos, cómo vamos a trabajar para recuperar eso. Y vamos a tratar de solicitar los recursos que corresponden. Pero no vamos a dar una pelea para ver si conseguimos unos pesos más para tener caja, para enfrentar otras situaciones. Porque no es lo que corresponde. Lo que importa es cómo, como gobierno departamental, tenemos una mirada que implique seguir haciendo cosas que nos posicionen de mejor manera. Y eso, creo que la postura que tomamos fue correcta, fue el eje de la discusión de la reunión nacional de los congresos intendentes con el presidente. Con respecto a la camionería rural, el presidente planteó concretamente crear una visión estratégica como se hizo con la energía, ¿verdad? Definir en el marco de lo que ya está institucionalizado, que es la comisión de descentralización, en el ámbito natural donde los intendentes, las intendencias y el gobierno nacional discuten las políticas en común. Allí discutir un plan estratégico de la caminería nacional, a largo plazo, esto no se termina en cuatro años. Tenemos que tener esa mirada. Como lo hicimos con la energía. La energía hace 10 años comprábamos energía, ahora vendemos. Y tenemos una diversificación de esa energía. Entonces, en esa lógica, trabajar de la misma manera. Y también tener la voluntad política porque acá hay otro elemento. Porque cuando pasan estas cosas empezamos a decir que venga plata, que venga plata. Y la plata no hay, maquinita es la plata. Y hay que volver a considerar el concepto el que rompe, paga. El que rompe, paga. Y bueno, y sin ninguna laraca, hay que ver cómo construimos una legislación que vaya en esa lógica para construir esa visión estratégica. Porque no puede ser que el que destroza más esos caminos que de ahí, no, no, miremos. Porque cuando hay recursos públicos, los recursos públicos tienen que tener una dirección y salen del mismo lado. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que... Si seguimos con esta lógica de la reunión de ayer, vamos por buen camino. Y fue muy buena la reunión, primó más esa visión de construcción que la visión de pasarnos cuenta. Y eso yo creo que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.